Desde los cerros Viene esta Zambita Por eso la llamo yo La viajerita panónica Por eso la llamo yo La viajerita panónica Cenas de arena Parcos floridos Y un corazón que pena Por un olvido panónica Y un corazón que pena Por un olvido panónica Viene esta Zambita Viene esta Zambita El alma asoma La llena de los cerros Ves mor y aloma Palomita La llena de los cerros Ves mor y aloma Palomita Esteban Esteban Soy del Cochuna Ranchito, monte y río Soles y lunas Palomita Ranchito, monte y río Soles y lunas Palomita Palomita Hasta el Pachiri Hoy los domingos Y por la noche Y por la noche Al cerro Vuelvo solito Palomita Y por la noche Al cerro Vuelvo solito Palomita Palomita Y por la noche Audino Chongo Promote Palomita Val La llena de los cerros Ves mor y aloma Plamita Al cerro Palomita Palomita Amén.